¡Hey Smarter! ¿Alguna vez has estado en esa situación en la que accidentalmente eliminas un archivo? ¿Y ese archivo era tan importante como para dejarte trabajando todo el fin de semana nuevamente? ¡Eso creímos! Pero no te preocupes, el día de hoy realizaremos la revisión al software Minitool Power Data Recovery, que cuyo objetivo es recuperar datos de discos ya formateados, particiones que hayamos perdido o incluso fotos y archivos que anteriormente hemos eliminado. Pero antes de empezar te diremos algunas de las novedades que ofrece esta potente aplicación. Su interfaz de usuario ha sido mejorada, siendo más estéticamente atractiva e intuitiva, por lo tanto no es necesario tener experiencia o conocimientos básicos técnicos. También es veloz en el escaneo de archivos eliminados hasta en un 50%. Tiene compatibilidad con Windows 10, Windows 8 y Windows 7, además de Windows Server 2019 y 2016. Lo primero que debemos conocer es lo sencillo que es desde descargarlo hasta instalarlo. Puedes descargarlo a través de su página oficial que te comparto ahora mismo en la pantalla y que también te compartiré el enlace de descarga del instalador en los comentarios. Otra recomendación muy importante y esto es antes de que instales el software. Este no lo debes instalar en la misma unidad con la que vas a recuperar tus archivos, ya que lo único que ocasionaremos es dañar los archivos que tenemos actualmente o incluso hasta nuestro sistema operativo. Pero esto no acaba aquí. No todo son buenas noticias. También tenemos excelentes noticias, pues los amigos de Minitool están sorteando 5 licencias gratis. Sí, totalmente libres de pago que podremos utilizar ya mismo. Lo único que debes realizar es seguirnos en nuestras redes sociales y registrarte en el enlace que te dejo abajo en los comentarios. Esto es solo para poder entrar al sorteo. El sorteo se realizará tomando en cuenta las primeras 50 personas que se registren. Una vez que ya conoces la dinámica de sorteo, entonces empezaremos explorando la interfaz de la aplicación. La pantalla principal está conformada por tres secciones, el panel izquierdo, el panel central y el panel inferior. En el panel izquierdo encontramos tres funciones adicionales, como son ajustes de recuperación, utilidades adicionales y la función de este equipo. Este último nos ayudará mostrándonos ya sea las unidades físicas y las lógicas de almacenamiento. Estas se dividen en las pestañas superiores. En el panel inferior tenemos funciones de recuperación predeterminadas, que es como la de escritorio y la papelera de reciclaje. Y por último tenemos las funciones para personalizar la recuperación, como las de elegir carpeta de búsqueda y cargar manualmente. Esta última nos ayudará a trabajar con alguna búsqueda que hayamos guardado anteriormente para poder realizar la búsqueda más a detalle. Lo siguiente que haremos es poner en práctica lo antes dicho y para ello utilizaremos una memoria usb con capacidad de 32 gigas. Es importante mencionar que con esta memoria el equipo de smart working realiza la mayoría de sus actividades día con día, pero dejémonos de bla bla bla, sí 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 y veamos todo lo que encontramos con esta aplicación. Voy a explicarles un poco del proceso. La duración del escaneo de la memoria marcó poco más de 40 minutos para finalizarlo. Hemos acelerado el vídeo a 800x para presentarle más que nada los resultados del escaneo, además de enseñarles la manera de restaurar o pasar a una carpeta nueva los archivos que hayamos recuperado. Mientras escanea te platico, Minitool Power Data Recovery es un programa diseñado y desarrollado para recuperar datos perdidos en una computadora con un sistema operativo Windows o Mac. Esta herramienta está haciendo posible recuperar fácilmente los archivos que se han eliminado, formateado, perdido o corrompido. Estoy seguro que se convertirá en una de tus herramientas favoritas, ya que te ayudará a superar esos malos ratos de tu día a día. Una vez que hemos completado el escaneo, daremos un vistazo a las carpetas que se generaron. De esta manera podremos ir identificando los archivos que deseamos recuperar. O si deseamos guardar el escaneo para darle un vistazo después, también podemos realizarlo desde el botón exportar el resultado del escaneo. Como pudiste darte cuenta, en mi caso solo restauré dos archivos que necesitaba, ya que sin ellos tendríamos que empezar a diseñar nuestro proyecto desde cero. Antes de terminar queremos resaltar algunos puntos importantes como usuarios de esta herramienta. El primero es que es muy fácil de usar. También es rápido a la hora de escanear. Otros software que hemos probado son un poco más tardados. Constantemente actualizan el programa para incluir nuevas funciones y hacer más fácil su uso. Nos gustó también que podemos recuperar archivos de diferentes tipos de memorias. Algo más que nos sorprendió es que permiten un giga máximo para recuperar archivos, esto en su versión gratuita y de forma ilimitada en su versión de pago. Muy bien Smarters, hemos llegado al final y queremos agradecerles por su tiempo e interés. Por favor, manténganse atentos y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Les recuerdo que en el enlace del registro al sorteo encontrarán más información al respecto.